Hello mis amores, hoy les traigo mi historia acerca de mi ortodoncia, o sea, que les voy a contar todas esas cosas que me han pasado en mi tiempo Señora, les cuento que tengo 6 años con ortodoncia, o sea, con braques, con brazen, y entonces, es un poco como que wow, que estoy haciendo cuenta de eso Entonces, esa es la parte 1, pero no significa que voy a contarles mi historia en la parte 2 En la parte 2 voy a hablar del real procedimiento, o sea, no es que, no haya sido esto un procedimiento Sino que en la parte 2 hago con seriedad acerca del mismo procedimiento ¿Por qué razón? Lo van a ver ahora Empezamos con mi historia de la ortodoncia en el 2011, entonces, realmente, el procedimiento fue que ya empezó en el 2011 Pero, no, ya años anteriores, ya teníamos como 2 años, 3, investigando y así, buscando doctores que sean como que nos agrade Y realmente, no voy a decir eso, no voy a mentir, estaba buscando el precio que nos agrade, señores Porque en ese tiempo estaba como que más elevado, ahora, tuve su oferta por lo que él, pero para ese tiempo estaba más elevado Entonces, resulta que, congamos a alguien, y para el colmo, era cerca de nuestra casa Que, diciendo que vamos a hacer un café, ¿por qué nunca lo habíamos visto antes? Entonces, entonces, cuando fuimos a este lugar, nos dijo que eran 10 mil pesos Si, 10 mil pesos, que ahora, en casi 100 lugares tengan 10 mil pesos, menos de ahí Pero, pues yo me puse ortodoncia, porque tenía danas Y porque algunas dientes de abajo estaban, como que, no tan alineados Entonces, resulta que, me quitan los dientes que tienen que quitarme Y empezaron, ya, con el procedimiento en sí, de la ortodoncia, de los veces Entonces, ya, entro yo, a, a no tomar responsabilidad en esto Yo me estaba como que, uh, como que contenta Muchos me preguntan, que, si no me vuelo, o qué, qué pasa Que, qué yo siento, realmente, en el primer día, yo estaba así, ok Ok Ok, no, como que no me acopraba Y no me moldeaba Entonces, ya después de la semana Todo estaba normal, pero Mis dientes Eh, ya la primera semana Yo estaba comiendo sopa, ni idea nada más de eso Pero, después, no me dolía mucho No, realmente no me dolía, fue el primer día que me dolió Entonces Señores, como fue la reacción de la gente A, 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 a mis veces Señores, yo no quería hablar Porque yo no quería que la gente me hubiera con mis veces O sea Yo estaba, modo Y Resulta que alguien me vio Cuando yo hice como que, como que Y alguien me pide Y me hizo así como que Y yo como que Y así me lo fue Y así todo el mundo se dio cuenta Y eso fue real La real preguntadera Pero Seguimos en lo del procedimiento Resulta Que Yo Como dije No tomé responsabilidad No Con esto del procedimiento Con esto de ir a la A la clínica Cada Cierto tiempo Entonces yo Primero era una persona que era muy tímida En ese tiempo Yo dependía demasiado de mi mamá Entonces yo no quería ir Yo no quería ir sola Yo pensaba que me iban a comer Entonces Dime tú ¿Qué voy a hacer? Ahora fue que me ha mudado Y entonces Resulta Que Un tiempo después Porque este Joker Se hizo 6 años En el procedimiento O sea Tengo 6 años Con esto mismo Lo que voy a decir Después Yo creo que esto es Porque Por eso mismo O sea Mi irresponsabilidad Y Que Yo duele demasiado O sea Aparte Ya yo me puse a hacer vergüenza Con eso Después yo dije Ay no Yo no tengo vergüenza De ir Cuando yo tengo 6 meses Que no voy Entonces Como digo Sigo yo Con Mientras Ya han pasado Un año O dos Realmente no sé Muy bien las veces Pero sé que pasaron Y eso es bueno Que yo sé que pasó Entonces Una vez Encuentro Lo voy a Relatar Que Yo se me quito Un brace De ahí O sea Ahí alante Y yo dije Ay mi madre Que hago Porque no voy a ir A la dentista Ahora No tenemos guardo Porque cada vez Que íbamos Ibamos a pagar Una mensualidad Y yo dije Que hago Y aparte de que Un brace Se paga Todo eso Se paga Entonces Y yo dije Ay Dios Pues se me ocurrió La idea De quitarme Todos los brace De aquí alante O sea De que no Para que la gente Lo vea así Y le dije Pero quité todo Y le diqué Una fundita Y cuando ella Me vio Señora Fíjense Todo eso Y ella me dijo Y le diqué Pero es otro Concedimiento Que se va a dar O sea Yo me quedé Con qué En serio Porque de verdad Yo me quité Todo lo brace De acá alante Ya me quedan Lo de la mueva Acá Entonces yo Yo como que Ah Yo no hice nada Y Pues entonces Y yo me lo digo así Oye La doctora más buena En esta vida Fue esa Porque ella Cogió paciencia Conmigo Y Y ella me dijo Que no Bueno Está bien Me puso Veis Hasta nuevos Creo que no No recuerdo mucho Pero Creo que Me puso Algunos nuevos Y yo Bueno Y salí De ahí Así que Resulta Que también Hubieron Cosas Que Provocaban Que yo Que yo Me quité La vez Que Me quité La vez Que Se me Despegaran Porque Yo tenía Una manía En ese tiempo De comer Hielo Yo siempre Lo maticaba Y todas esas cosas Y siempre Estaba con Hielo 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 Entonces Eso también Provocaba Que se quitaran Que se despegaran Pues yo No me dije Bueno Ya Otras de las Cosas Que sucedían También Era Que En el tiempo Que yo Duraba Sin ir Se me Se me Salía El alambre Entonces Eso me molestaba Muchísimo Yo lo que hacía Era Que cogía Una corta uña Y mochaba Eso por ahí Habrá Y así Señora Eso es un recuerdo Bacanísimo De la infancia De la loquera Que uno tenía Tan grande Pero Si fueron Cosas que pasaron Pero Para culminar Este Vídeo Yo les Digo Les recomiendo A los padres Todo es Más responsabilidad O sea Lo digo Porque Un muchacho No va a Estar El dinero Que se gasta En cosas Como esas Y no Va a tener Conciencia En esto Y no va a Tomar Responsabilidad Al menos Que sea Un muchacho Con una Mente Ya Pero También Les aconsejo A las A las Personas Que se Vayan A poner Baces Que si no Van a Tener Una Responsabilidad Con Ellos Entonces Y si no Es de Su Dinero De Usted Que se Lo Está Pagando Pues Entonces Mejor Que no Se lo Pongan No Quiera Pener Diente Bonito Porque Aparte De Que es Una Molesta Tener Es También Es Dinero Y También Es Tiempo De la Otra Persona Invirtiendo En Ti O sea Que Por favor Una Esas Fueron Las Cosas Que yo Aprendí Y Ya En El Año Pasado Yo Quise Salir De Mi Clínica Por Las Razones Que No Porque Por Mi No Había Ya No Había Mejoría Y Por Parte De Ella Porque Hubieron Unos Problemas En El Cuar Que Que Surgieron Que También Por El Tiempo Por No Haber Ido Tanto Como Se Supone Que Debería No Hubieron Surgieron Problemas Que Yo Dije Ya Me Canse Dije No Quiero Retomar Esto Como Que Como Que Al Inicio Entonces Ya Para Este Año Voy Iniciar Mi Procedimiento Real Porque Cuando Yo Estaba Tomando Ese Procedimiento Lo Que Parecía Un Juego O Sea No Me Parecía Que Yo Estaba Teniendo Otro Donce De Verdad Y Entonces Ya Para El Próximo Video Acerca De Poniéndome Oros En Mi Dientista Oficial Así Que No Se Lo Pierdan Suscríbete Al Canal Dale Me Gusta Y Comparte Acerca 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 Acerca